Zoom sorprende con novedades para hacer más divertidas las reuniones virtuales. La plataforma de videollamadas agregó nuevos filtros y reacciones para que los encuentros laborales desde la casa sean más expresivos para todos. Los filtros que llegan a la versión 5.2 de la herramienta lo hacen en forma de diversos tipos de animaciones que se pueden tener. Filtros que se pueden ir configurando en donde se pueden colocar gafas, se pueden colocar cualquier tipo de animación. Asimismo se habilitan los efectos de color para que el video se vea en blanco y negro o en un solo tono en particular. Todo esto detallado en el blog de Zoom en donde también se añadió un control granular sobre la intensidad de los retoques. Junto a esos cambios que ustedes ven que uno puede tener diversos tipos de colores que se le pueden colocar y ahí se ve un poco la secuencia de cómo se puede lograr esto en Zoom. Se añadió un control granular sobre la intensidad de los retoques para suavizar la piel y ajustes de luz para que el usuario se vea siempre bien iluminado. Estos tipos de efectos son muy importantes y están disponibles siempre en la opción de video en setting. Ahí uno puede seleccionar cómo uno puede aparecer y ayuda a poder mostrar una mejor experiencia, visualizarse con una mayor calidad en las luces y en la intensidad de los tonos. Y ahí ustedes van viendo cómo incluso puede uno mismo configurarlo. Además, se incorporó una supresión mejorada del ruido del ambiente, que esto es muy importante para que se escuche mejor la voz de la persona. Esta configuración se puede bajar la música de fondo, se pueden colocar diversos tipos de efectos. Y esto también es muy positivo en el uso de Zoom. Todo este tipo de actualizaciones lo que vienen es a brindar una mejor experiencia en el tema incluso de cómo lucimos al momento de utilizar hasta una imagen de background debajo de la explicación o del uso que estamos dando en Zoom. Ya sea para una conferencia de video de trabajo, ya sea para algún tipo de clase que se brinde a través de esta plataforma que vive continuamente actualizándose. Y en donde es muy importante cuando se vaya a aprovechar todas estas actualizaciones que se verifiquen las especificaciones que tenemos en nuestro dispositivo para evitar que con la actualización no se tenga el funcionamiento adecuado. En el blog y en los detalles que Zoom brindó se explica cómo se puede lograr esto y lo vamos a colocar en la descripción del video para que usted así tenga toda la información. Este tema de ajustar el sonido es muy importante porque permite suprimir cualquier ruido ambiente que ahí lo estamos viendo cómo se hace. Esto es en la opción de audio. Estuvimos viendo todas las mejoras relacionadas al video y ahí vemos cómo se puede lograr y usted puede incluso hacerlo luego que actualice a la más reciente versión de Zoom para que pueda aprovechar este tipo de ajustes del sonido ambiente y lograr una mejor experiencia. Y una mejor calidad del sonido al momento de utilizar esta importante plataforma que se ha visto obligada a mantenerse actualizada. Por otra parte, se adjuntó un botón de reacciones para que se puedan aplaudir, reír o celebrar cualquier cosa que los compañeros o las personas que están en la interacción manifiesten. Este tipo de reacciones dan mucho dinamismo a la conexión que tengamos en Zoom y ahí ven cómo pueden utilizarse en Reactions y ahí usted va a tener la reacción en función de un conjunto de imágenes que expresan lo que uno quiere manifestar. Y esto también hace más jovial el uso de esta aplicación y son mejoras, son novedades que de alguna manera siguen ganando simpatía en los usuarios. Ahí ven cómo también se puede utilizar. Entre otras cosas, hay también una nueva forma de presentar a través de la aplicación. No solamente podemos utilizar estas reacciones, hay una nueva forma de nosotros hacer una presentación, de nosotros presentarnos. Como usuario, podemos superponer nuestra imagen en el video o las diapositivas que estemos utilizando. Y quienes no quieran tener esta función habilitada pueden deshabilitarla, pero es también positivo. Uno puede, en el momento en que está utilizando algún material explicativo, uno colocar su imagen del video, de la explicación que uno esté dando en Zoom, sobre el slide o la presentación o la misma reunión que estemos llevando a cabo. También hay una nueva forma de activar un nuevo modo oscuro junto a todas estas reacciones. Recuerden que estamos hablando de la versión 5.2 y una actualización dentro de la versión 5.2 que está disponible para Android. Las aplicaciones de mensajería instantánea han sido las más utilizadas en estos meses y por eso las que tienen que ver con este tipo de conectividad han tenido que verse obligadas a actualizarse. Zoom tiene ya un nuevo modo oscuro. Es una posibilidad que se logra en esta nueva actualización y que permite que podamos ahorrar en el consumo de energía. Cuando se hace la descarga, entonces uno puede dentro de las opciones colocar el modo oscuro dentro de Zoom. Esto es cuando la descarguemos como aplicación en nuestro celular. Ahí ven cómo luce este nuevo modo oscuro que tiene ya disponible a modo funcional para Android Zoom. Otro de los puntos en lo que esta aplicación de comunicación ha generado gran expectativa son en todas estas animaciones que podíamos ver integrada a la conversación. Y estas funcionalidades que también se incorporan a la versión móvil en el caso de Android que es el sistema operativo más utilizado a nivel de dispositivos móviles o celulares. Todos estos cambios que está presentando Zoom requieren que primero usted verifique las especificaciones para que su dispositivo soporte esta nueva versión. Eso en el enlace que hemos colocado aquí en la descripción del video lo verá. Y luego que usted valide esto, entonces puede hacer la actualización a la versión 5.2. Una vez hace la actualización, entonces ya puede utilizar todas las opciones que mejoran la experiencia de video, la experiencia de audio. Y si está desde un dispositivo móvil, específicamente desde un dispositivo Android, entonces puede utilizar el modo oscuro para poder tener una mejor experiencia. En el caso del celular sobre todo, para poder tener menor consumo de la batería de su celular. Por eso la importancia en el caso de los dispositivos móviles, porque le permite, si usted no tiene una carga frecuente del dispositivo, que tenga una mejor experiencia. Por lo que ahí vemos un recuento de todas estas novedades que ha comunicado Zoom, que se mantiene permanentemente actualizándose debido a la gran demanda, debido al gran éxito que ha tenido como plataforma de videollamadas utilizada para fines de teletrabajo, para fines corporativos, para fines educativos y hasta para el desarrollo de webinars. Y esto hace que sea una plataforma sumamente útil para los usuarios y de ahí la gran demanda que ha tenido Zoom. Sobre todo al ser utilizada desde dispositivos móviles o celulares, que esto le da un gran potencial de uso, pero donde es importante saberlo configurar para que no nos consuma la batería. Ya cuando estamos desde un desktop o una portátil, ya ahí tenemos un mejor abastecimiento energético y de todas formas es bueno hacer una buena configuración. Recuerden siempre suscribirse aquí en nuestro canal de YouTube para que se mantengan debidamente actualizados. Activen las notificaciones para que sean de los primeros en recibir esta alerta de que estamos publicando un contenido nuevo, de que tenemos nuevas informaciones. No dejen de suscribirse en todas nuestras redes sociales como ING Morrison para que se mantenga al día en materia de tecnología y telecomunicaciones desde la perspectiva de un ingeniero hasta una próxima entrega de este espacio de actualización de novedades, de tendencias en materia de tecnología y telecomunicaciones. ¡Gracias!